Buenas noches a nuestros queridos colegas y amigos de nuestras 60 federadas y 47 delegaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Soy Angélica Gómez, directora ejecutiva, y hoy me congratula muchísimo tener la oportunidad de saludarlos en este brindis virtual, en donde tengo la fortuna de estar acompañada por nuestro Comité Ejecutivo Nacional y muy contentos de dar inicio a este espacio de convivencia en brindis navideño. Nos acompaña nuestra presidenta, la doctora Laura Grajeda Trejo, nuestro vicepresidente general, contador público Héctor Amaya Estrella, así como también los representantes de los comités de convención, el contador Juan Carlos Bojorquez y el del comité de festejos, el contador Rolando Silva. Vamos a dar inicio a este espacio de convivencia. Les cedo la palabra a nuestros colegas presidentes de estos comités, Rolando y Juan Carlos, para que por favor nos compartan un poquito del motivo de estar de esta celebración. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a estar aquí con la idea de celebrar, de festejar. Hoy se vale romper este molde que siempre traemos los contadores un poco rígido, un poco de así debe de ser y paso uno, paso dos. No, ahorita la idea es tener un acercamiento, pues con toda nuestra membresía, con todos los asociados, con cada uno de los colegios que están en este territorio nacional que todos queremos tanto. Y que además de esta oportunidad de acercarnos y que hoy la tecnología nos lo permite y que además estamos ya acostumbrados a esto, pues es este modelo de estar juntos en la distancia, pero estar juntos, compartir, brindar, celebrar. Rolando. Y sin querer vamos a cumplir 100 años. No, 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 no pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, pensamos en el cometa Harley, ¿no? ¿Cuántas veces lo vamos a ver? Esto va a pasar menos veces. Vamos a cumplir 100 años, estamos orgullosos, estamos contentos, estamos unidos, estamos dispuestos a trabajar para que esto sea un evento que trascienda. Más allá del festejo que por supuesto merece un espacio, lo que queremos es sumar un activo a nuestra institución. Somos una institución centenaria y queremos que quede huella. Hemos, hemos en atención a ustedes, ¿no? Nuestros colegios, nuestros asociados, que finalmente son la parte importante. Hemos dividido algunas tareas. Mi además gran amigo y que ha sido mi jefe en varios proyectos, ¿no? Y por lo tanto confío ciegamente en él. Está a cargo de la convención número 100. ¿Quién celebra 100 convenciones? Bueno, en el Inter vamos a tener varios eventos, varios festejos, varias conmemoraciones a las que no los invitamos como asistentes. Les pedimos que participen, les pedimos que se sumen, les pedimos que trabajen, que propongan para poder, pues, hacer de esto un activo que se llame el Centenario de la Contaduría Pública Organizada. Para mí es un gusto, es un honor participar de esto. Estoy atento a todas las sugerencias, preguntas, correcciones, señores. Estamos entre colegas, nadie tiene la verdad absoluta. Y mi estimado Juan Carlos. Pues mira, muy contentos de poder hacer esto, de poder integrarnos como la gran comunidad que somos. Muchas veces hemos hablado que somos la profesión mejor organizada. Y yo creo que estos eventos lo demuestran. Estar en contacto ahorita con 150, 140, perdón, 60 federadas, 47 ciudades. 107, después me confundí, 170, 107, 107 ciudades del país. Y que al final, y sabemos que varios de los colegios están reunidos ahí en las propias instalaciones del colegio. Algunos quizás desde su casa, algunos quizás compartiendo con su familia. Yo creo que esta unidad que hemos vivido y que la vemos palpable en todos los eventos y en toda la manifestación de lo que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se vale celebrarlo, se vale festejarlo. Rolando ya decía, no muchas veces tenemos oportunidad de celebrar centenarios. Y que hoy sea nuestro centenario, el centenario de toda esta organización, el centenario en el cual todos somos miembros. Y que hoy nos da la oportunidad, la vida, el tiempo, el espacio, que fuimos con lo que sea, hoy tenemos la gran oportunidad de celebrar un centenario. Y que este centenario sea propio, que sea de cada uno de los colegas, que todos nos sintamos parte de este gran equipo, parte de este festejo, parte de esta gran comunidad. Y además, también, y dentro de este momento de reflexión, y después de lo que hemos vivido con la parte de la pandemia, seguir demostrando que somos una profesión responsable, una profesión que cumple ante este país, que cumple ante la sociedad, que no se queda quieta, que está actuando, que está actualizando, que está trabajando. Y que de alguna manera es este modelo de responsabilidad social que como profesión estamos cumpliendo. Y esta organización centenaria, y perdonen que lo repitamos tanto, pero la verdad es que da gran orgullo poder hablar que estamos cumpliendo 100 años, pues nos da esta pauta. Esta pauta de acercarnos, esta pauta de reflexionar, esta pauta de agradecer. Yo creo que estamos en el momento y en la época de agradecer todas las bondades que hemos recibido, los bienes, las satisfacciones. Y de alguna manera, esta condición de compartir. Siempre que hay una felicidad, seguro estamos que cuando la compartes es doble. Totalmente de acuerdo, mi asamado Juan Carlos, ¿no? No podría ser diferente. Y habrá que mencionar algunas cosas, ¿no? Hemos transcurrido 100 años y platicábamos, hoy sesionamos en el CEL, justamente, ¿no? Trabajando en pos de la contaduría, de nuestros asociados en primer lugar, ¿no? Y de nuestros colegiados, nuestros colegios federados, ¿no? Incluyendo a las delegaciones y hoy nos vamos dando cuenta que hay que ampliar más el margen, ¿no? Tenemos capacitadoras y hay que regular. Qué gusto, señores, que el problema sea cómo resolver la acumulación de acciones y de buenas intenciones. La verdad es que estamos contentos, hoy tenemos una presidenta, de que estamos orgullosos. No somos la, o somos probablemente la primera institución que tiene como presidenta a una mujer. Señores, no es cosa fácil ni es cosa económica. Ha costado mucho trabajo. Estamos en deuda con la sociedad y estamos dispuestos a pagarla. Tenemos aquí a nuestro vicepresidente, ¿no? El contador Héctor Amaya. Que, señores, van a tener oportunidad durante este proceso de aniversario de conocerlo y sabrán por qué estamos tan convencidos de que no son los últimos 100 años que vamos a celebrar. La intención, por supuesto, ¿no? Y sabiendo, entendiendo que el ambiente económico y general no es el más favorable, ¿no? No sé si sea época de vacas flacas o vacas gordas o no se pueda calificar. Que no nos limite, ¿no? No escatimemos en esfuerzos en los que no cuestan dinero para celebrarlo. Y más que la invitación para que tengan una expectativa de la celebración, es la convocatoria, ¿no? La combinación para que se unan, para que nos hagan parte de sus festejos. Cumplimos 100 años, señores. No va a pasar de nuevo. No lo vamos a ver. Seguramente va a pasar, pero no vamos a estar presentes. Y entonces, de manera anticipada, yo celebro el éxito que esto tenga porque no ha costado un año, ¿no? O sea, no se construyó, ni Roma se construyó en un día, ¿no? Y aquí ya llevamos 100 años y todavía continuamos poniendo las primeras piedras de muchos temas. Señores, yo de antemano los felicito por la labor a mis compañeros del CEN que están aquí presentes. Y a quienes no están, pero hicieron un esfuerzo aquí, algún día sabrán los malabares que hay que hacer para poder dar la cara que se tiene que quedar. Los colmino a que celebremos y a que este 2023 sea un año de congratulación, de orgullo, de festejo, de filiación, de sentirnos parte de ser figuras icónicas de esta celebración, de esto que es, de verdad, es un gran logro. Siempre se es vulnerable. Vamos a trabajar para que esto no sea yo. De antemano agradezco y de antemano cuento con el compromiso de todos quienes formamos parte de esta profesión organizada. No para el apoyo, no, sino más bien para la generación de ideas, de eventos, de celebraciones. Estos 100 años se tienen que convertir en uno de los principales activos intangibles de nuestro instituto. Después, señores, por supuesto, de la universidad profesional, que es lo que tenemos que generar. Juan Carlos. Rolando, muchas gracias. No me queda más que agradecerles esta participación, esta presencia. Vayan preparando las copas porque va a haber brindes, porque ya dijimos que esto es festejo. Y habrá sorpresas también. Angie. Sí. ¿Más coches? Más coches. Muchísimas gracias, Rolando y Juan Carlos, por compartirnos, pues, esta celebración, todo lo que nos espera. Y, pues, que estamos muy contentos aquí en el instituto también. Aquí están nuestros colaboradores que día a día, pues, atienden a nuestras federadas. Y, bueno, también un aplauso y gracias. Gracias por apoyarnos y gracias por todo su trabajo. Y bien, pues, le cedo el uso en este momento del micrófono a nuestro vicepresidente general, el contador Héctor Amaya Estrella. Mi estimado Héctor, si nos compartes un mensaje, por favor. Sí, claro que sí. De verdad que encantado de estar con ustedes esta tarde y rodeado de puros amigos. Y por qué no decirlo de la familia, de la familia profesional que tenemos. De verdad que llegar, como lo dicen nuestros amigos Juan Carlos y Rolando a 100 años, pues, es una hazaña. Y la pregunta que yo les hago a todos ustedes, los que nos están viendo y los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo a través de las cámaras. ¿Por qué llegamos nosotros? ¿Por qué a ti y a mí nos tocó festejar estos 100 y no a otro? La respuesta es no sé. Simplemente porque Dios quiso que estuvimos aquí, que estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, realmente disfrutemos de ese gran regalo. Disfrutemos de esa oportunidad. Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos. Y dejando un ladito el tema de la fiesta, que obviamente es el centro, los 100 años, ya están los comités creados. Y estoy seguro de que vamos a pasárnosla muy bien en todos los eventos. Esténse atentos. También darles el mensaje de parte de su servidor, deseándoles de verdad una muy feliz Navidad. A todos los colegios, yo y lo hemos visto todos los compañeros del CEN, que el corazón del Instituto Mexicano de Contadores Públicos palpita en 107 ciudades del país. Y palpita fuerte. Hay cursos, hay tomas de protesta, hay diplomados, hay declaraciones en medios, hay eventos sociales. Tenemos cantidad de actividades y eso es palpitar. Yo los invito a que esta Navidad, de verdad, número uno, abracemos a los que más queremos. Encontremos de verdad en ellos amor, la oportunidad de disfrutar lo más cercano y sencillo que tenemos y que es lo más grande. Número dos, que abracemos a nuestros colegios, porque también nuestros colegios necesitan que nos pongamos la camiseta. El Instituto necesita que nos pongamos la camiseta. Que así como somos contadores y queremos nuestra profesión, sigamos de verdad pidiendo esa bendición de seguirla pudiendo llevar adelante como la mejor profesión de México y del mundo. Y también desearles una muy feliz Navidad, de verdad que reciban grandes bendiciones en estas fechas para ustedes, para los suyos y por qué no decirlo, que 2023 sea el mejor año, el mejor año de sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor. Y voy a pedir a Producciones, por ahí tenemos unos pequeños videos y nos hacen favor de transmitirlos, si son tan amables. Y un próspero año nuevo. Cinco regiones, un solo equipo, todos somos INSSP. ¡Bravo! ¡El INSSP te desea feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Todos somos INSSP! Que se escuche, que se escuche que todos somos INSSP y estaremos muy felices de celebrar juntos este centenario. Ahora cedo el micrófono a nuestra presidenta y a nuestros vices regionales que se encuentran también aquí con nosotros. Un mensaje, mi estimada Laura, para antes de proceder al brindis. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Estamos bien? Sí, bueno, está Laura y quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Laura, por favor. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que no vemos, tenemos que voltear acá, no sabemos quiénes están conectados. Pero muchas gracias, agradecerles a todas las personas que brindan su confianza y que hoy nos acompañan en este brindis. Hoy, como ya lo dijeron mis compañeros, tuvimos sesión de Comité Ejecutivo Nacional toda la mañana. Y, bueno, nuestros colaboradores nos invitaron hoy a su posada. Estamos muy contentos porque estamos celebrando en familia. Estos 100 años los estamos viviendo todos porque este instituto se construye a través de los colaboradores, de los consejos directivos de las federadas, de los asociados, de todos los que conformamos efectivamente esta familia. Y, bueno, nos sentimos sumamente emocionados por los festejos, pero también con un ambiente navideño que, bueno, creo que no lo habíamos sentido los días pasados porque nuestros colaboradores han vestido el instituto, las oficinas del instituto, con piñatas, detalles navideños que de verdad nos motivan y nos comprometen a dar siempre lo mejor de nosotros. Hemos dado reconocimientos por antigüedad a nuestros colaboradores. Los colaboradores con más antigüedad tienen 40 años y lo quiero resaltar porque nos emociona bastante este sentido de pertenencia, este compromiso que tienen ellos y que han depositado hoy en nosotros para continuar trabajando por la institución. Eso nos dijeron en su mensaje y lo hemos recibido y el compromiso de poner la camiseta, Virginia y José Jesús, todos tenemos puesta la camiseta y lo compartimos con ustedes que están conectados porque hemos hecho un compromiso con nuestra profesión, con nuestros asociados. Y, bueno, finalmente decir, y así lo siento y así lo he vivido durante todos estos años, que esta es una familia, son amigos que trabajamos por los mismos objetivos, por la profesión, por la contaduría. Y no solamente en las 107 ciudades donde nos encontramos, también en el exterior, también a nivel internacional, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene un reconocimiento y una posición muy relevante en las organizaciones, en las instituciones, en las instituciones educativas. Aquí detrás de mí está Tomás Rubio, en más de 300 universidades donde estamos teniendo esta apertura para también sumar a nuestros jóvenes. Y que el Instituto, después de esta celebración de los 100 años, sea el repunte para una nueva generación. Unos 100 años, como dice Rolando, no los vamos a ver seguramente, pero sí vamos a dejar un legado para aquellas personas que decidan y elijan estar ocupando las posiciones. ¿Vende? Y que vamos a obligar a impulsar. No, y que estamos comprometidos con ellos definitivamente, y que el día de mañana ellos van a estar ocupando este tempieta que está a punto de caerse. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Ha sido un año muy complejo, de muchos retos para todos, y bueno, hoy nos sentimos muy, muy contentos de estar a la distancia, pero estar con ustedes, y hoy todos los que nos encontramos en este salón, les deseamos, ahora sí, con el corazón puesto en la mano, muy felices fiestas navideñas, que haya salud en todas sus familias, en sus colaboradores, en los asociados, en todo el entorno. La verdad, que a México le vaya bien, que sea un 2023 cargado de bendiciones, y que recibamos este 2023 con todo el ánimo, no solamente de celebrar 100 años, sino de seguir impulsando la mejor profesión que existe, que es la contaduría pública. Así que, muchas felicidades a todos, un abrazo a la distancia, y pues, a seguir trabajando. ¿Y cómo se dice? ¿Que todos qué? ¡Todos todos! ¡Todos todos vamos! ¡Ya me senten! Muy bien, pues. ¿Ya tienen sus copas todos, por favor? Sí, en nuestros colegas. No pueden desconectar porque hay una sorpresa adicional. ¿Falta? ¿Falta? Sí. ¿Los presentes ya todos tienen con qué brindar? Pues, a la una, a los desconectados, esperemos que estén tomando capturas de pantalla para verlos después. ¿Ya? ¿Todos, todos, todos? Lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes, sus familias, y esta comunidad contable, esta familia tan hermosa. ¡Salud! ¡Salud! Muy bien, entonces, desde casa. ¡Salud! 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 Entonces, desde casa, desde los colegios, pues sí, salud, salud porque nos vaya muy bien, porque todo en sus respectivos hogares pasen unas felices fiestas. Y bueno, pues llegó el momento de esa sorpresa que comentaban aquí mis colegas. Entonces, quiero preguntar en producción si se encuentra conectado por ahí Osmar. Osmar Ángel, ¿te encuentras por ahí de Travel Seat? No sé si estás por ahí Osmar, si le pueden abrir el micrófono, si es que se encuentra conectado. ¿Me pueden confirmar, por favor? Bueno, yo creo que nos encuentran. Les quiero compartir el regalo que tenemos para nuestras 60 federadas y 47 delegaciones que hoy están conectados. Es un vuelo para nuestra convención, para Mazatlán, que se va a obsequiar ese vuelo. Y la idea es que agradecemos a nuestros amigos de Travel Seat, que también nos estarán compartiendo por ahí promociones para que todos, todos podamos llegar a Mazatlán. Y bueno, la dinámica, por ahí en producción tenemos una… ¿Perdón? Desde cualquier ruta. Ah, sí, desde cualquier ruta. Desde cualquier ruta del país, o sea, la intención… De la República Mexicana. Sí, sí, porque ya me dijeron que si en la extranjera… No, no, no. Es el vuelo nacional. París. Vuelo nacional, no hay conexión, no, no. Directo. Eso sí. Pero si sale Morelos. En pantalla están observando ustedes una ruleta. ¿Sí me escuchan? Este, esta ruleta trae los 60 colegios federados. Ah, ok. Este ejercicio es que vamos, le van a colocar ahí, si me ayuda, Sohara. Este, al momento de oprimir el botón, si quieren mostrar cómo funciona, va a ser de prueba, ¿eh? Se prueba y al momento que se… Igual puede decir alguien alto, aquí Laura que diga alto, cuando le hagan el clic ahí a la pantalla, y se va a colocar el nombre. Pero ahí nada más, cuando tengamos el nombre, igual se puede hacer una captura y lo agrandamos, creo que no se puede. Para efecto de que el regalo, este vuelo, quedará en el colegio y el colegio llevará a cabo su dinámica para ver cómo lo puede, lo puede, este… Vaya la verdad, va a hacer llegar, este, ya será la dinámica del colegio. Bien, entonces… Exacto, la noroeste, ¿eh? Ay, no es cierto. Sí, le toca a Mazatlán, platicamos, ¿eh? Te vienes a Ciudad de México. Platicamos, platicamos, platicamos. Te vienes a Ciudad de México y de aquí te vas a Mazatlán. Platicamos bien, entonces estamos listos allá en nuestros colegas en todo el país, ya estamos listos, ¿ahora? Muy bien, entonces, a las cuantas, a la primera lo hacemos, ¿cómo lo quieren hacer? A la primera, bueno, ok, está bien, no le quiere hacer emociones. A la tercera. A la tercera. ¿Perdón? A la tercera. No, a la tercera. Ay, pónganse de acuerdo, contadores, profesión mejor organizada. Falta a la secretaria. A la tercera, a la tercera. A la tercera, bueno, ya me dijeron, me confirman que a la tercera, Suara, entonces vamos a ir colocando los dudas, vas diciendo en dónde se detenga la ruta. Bueno, pero entonces, corre. ¡Alto! ¡Yucatán! Pero es la primera que sale, esa es la tercera. Una disculpa, Yucatán. Venga la segunda, ok. Me emociono. ¿Queden más vueltas? Bueno, sí, queden más vueltas, a la vez. ¿Cuánto quieras, Laura? ¡Alto! ¡Mucho! ¡Dame un presión! ¡Michoacán! ¡Gracias por participar, Michoacán! ¡Qué oro! ¡Ay, Dios mío! Oye, Lau, ¿cómo que es la tercera? Ahora sí viene la tercera, que es la que hay. Que es la... La mano negra. ¿Qué pasó? ¿Ya listos? ¿Viene la tercera, Laura? ¿Lista? ¡Alto! ¡Sur de Tamaulipas! ¡Bravo! ¡Ay, a mis colegas de la región noreste de Tamaulipas! ¡Padrísimo! Pues muchas felicidades al colegio, Rachid. Sur de Tamaulipas. Entonces, allá se va este boleto de avión. ¿Está conectado a Tamaulipas? ¿Está conectado a Tamaulipas? ¿Está conectado a Tamaulipas? No lo sé. ¿Sí está conectado a Tamaulipas? ¿Pueden checar? ¿O si no, abran micrófono? ¿Si hay alguien del sur de Tamaulipas? ¿César Martínez? ¿Reina Zavala? ¿A la una? ¿A las dos? Vamos a poner falta. ¿Qué dice? No, 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 tienen que estar. ¿Pueden poner en mosaico para ver cómo están nuestros colegas conectados en la pantalla? Oye, Angélica, que regrese a Mérida. ¿Perdón? Que regrese a Mérida. Ay, doctor Carlos, que regrese a Mérida. Bueno, es que fue el primero, doctor. Así es, ¿no? ¿No está? Es que lo pierda, se lo pierda. ¿No hay nadie del sur de Tamaulipas conectado? Se pierde, por no estar presente. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, este, ¿cómo están ustedes, no? Muy bien, Arturo Guerrero, a sus órdenes. Otra oportunidad, otra oportunidad, a la una, sur de Tamaulipas, me estás quedando. A la una, Tamaulipas, sur. No están, que regrese. Siguiente, siguiente. Seguimos con la tómbola. No, que regrese a Mérida, Angélica. Para los que están conectados. Siempre hay que ir adelante, nunca hay que ir hacia atrás. Salud, mi estimado doctor Carlos. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, bien. Miguel Ángel Flores, su servidor, presidente del Colegio de Moregos. Ah, ok. Silvia Matos, también. Apóyame, ¿no? Que levante la manita, ¿no? ¿No tiene para levantar la manita? ¿No tiene para levantar la manita? Está en la región. Se queda en sur de Tamaulipas. Se queda en sur de Tamaulipas. Rachid, pues a ver, como representante de la región oeste. Se quedó en tu región. Se quedó en la región oeste, Rachid. Unas palabras, Rachid. No, pues a nombre de César, que es el presidente, y a nombre del sur de Tamaulipas, aceptamos este premio. Y bueno, pues muchas gracias. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Rachid. Bueno, ya se estarán coordinando en el sur de Tamaulipas para este, a este regalo de este boleto de avión, y agradecemos a TravelSeed. Y bien, pues, si alguien de nuestros colegas que están conectados quisiera compartir algo, los micrófonos están abiertos, y pues nos dará mucho gusto saludarlos. Un saludo desde Chihuahua, estamos aquí celebrando nuestra posada. Aplaudan, jóvenes, saluden. Muchas felicidades por ese arranque de 65 aniversario, Conejo de Chihuahua. Gracias, les enviamos un saludo y les deseamos felices fiestas. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Abrazos. Ah, pues sí. Ah, hola, muchas gracias, ahí se conectó, este, vaya quien nos, nuestro patrocinador de este regalo, Osmar Ángel, muchas gracias. Gracias por apoyarnos al instituto, y bueno, pues, estaremos ahí esperando también promociones de TravelSeed para que todos los contadores de México podamos estar en nuestro centenario en Mazatrán. Gracias, estimado Osmar, por este regalo, y bueno, que yo en el sur de Tamaulipas estarán comunicando del colegio contigo cuando ya realicen la dinámica para este. Muchas gracias por estar y apoyar al instituto. Saludos, Osmar. Gracias a ustedes, abrazos. Felices fiestas. Gracias. Y bien, alguien más de nuestros colegios que quisiera compartir. Buenas noches. Buenas noches. del colegio de Matamoros, nuestra presidenta. Allí, ajá. Saludos al colegio de Matamoros. Bueno. Muy buenas noches del colegio de Matamoros. Saludos a nombre de nuestra presidenta, la contadora María del Rocío López Oregel, que no pudo estar presente en esa transmisión. Quiso ponerles un video por parte de nuestros socios que tuvimos nuestra posada. Por ahí mi compañero lo va a transmitir, si le permite. Adelante, producción nos apoyan para que puedan compartir. Ahí estamos. ¡Feliz Navidad! 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 Muchas gracias. Son nuestros deseos para todos los colegios de los 60 colegios. Gracias, a nombre de nuestra presidenta. Muchas gracias. Oye, Angélica, Angélica. Hola, ¿cómo está doctor? Qué gusto saludarlo. Angélica, mira, yo quiero brindar porque esta Navidad sea un renacer, ¿no? Porque necesitamos renacer nosotros mismos para poder lograr superarnos y nunca ir para atrás. Angélica, Laura, Héctor, yo les agradezco que estén, que hayan organizado este brindis porque la verdad, nosotros los contadores necesitamos estar unidos. Rolando, muchas gracias, Luz Divina, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, así que éxito para el próximo año y esta Navidad, que todo lo pasen precioso. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, estimado Carlos, hasta Yucatán, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No nos escuchan, Tere. No nos escuchan, Tere. Saludos a nuestros colegas. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién más por ahí nos comparte de nuestros colegios? Hola, buenas noches a todos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Saludos, saludos. Saludos desde Ensenada, Colegio de Contadores Públicos de Ensenada, Valentín Zúñiga. Un gusto saludarlos a todos. Desearles lo mejor en este cierre de año y obviamente muy gustosos de entrar en estas celebraciones de los 100 años de la contaduría. Y un honor también, pues, que sea acá en la región noroeste la sede de las celebraciones. Un gusto poder participar y apoyar en ello. Felicidades a todos. Felicidades, Valentín. Saludos, Valentín. ¿Alguien más que quiera compartir de nuestros colegas? Cancún. Aquí estamos, Cancún. Muchas felicidades a todos. Felices fiestas y que para el 2023 sea un año lleno de éxitos para todos. Y como siempre, les esperamos en Cancún. Ya saben que es una de las sedes favoritas para todos los eventos. Gracias. Saludos a Cancún. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Desde la ciudad de Durango les deseamos una feliz Navidad, que sea llena de bendiciones y un próspero año. Les damos un fuerte abrazo a la distancia. Nos da mucho gusto vernos, aunque sea por medio de este medio, aprovechando la tecnología. Y los esperamos acá en Durango. Pues de aquí nos vamos a ir a Mazatlán. Si nos hubiéramos ganado el boleto, creo que no hay avión. Entonces, los esperamos que lleguen a Durango y de aquí nos vamos en la supercarretera. Un abrazo. Bravo. ¿Alguien de acuerdo en Durango? Los expresidentes firmaron en el cambio de consejo, ¿recordarás? Que firmaron los expresidentes asistir a la convención número 100. Claro, por ahí vamos a estar todos. Bueno, estar en vivo y estar con la voluntad de presentes y testigos de honor. Nos vemos pronto. Un abrazo. Creo que sí, ma. Muchos saludos. Un abrazo. Muchas gracias. Nadarit. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Nadarit. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Lo mejor. Vete del 2023. Saludos a todos. Igualmente. Gracias, Nadarit. Saludos. 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 ¿Quién más por ahí que nos... Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí para estar al lado, se hacía las felices fiestas desde el Colegio Norte de Sinaloa. Todos tenemos una. ¡Chao! Arriba. Y esperarnos aquí para la Convención Nacional. Apúntense todos. Eso. Así será. Ahí estaremos. Gracias. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Un abrazo. ¡Saludos! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Salud! 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 ¡Para, eh! ¡Para! Ahí está. Dios más nos acompaña. ¡Falida! Buenas noches. De campeones saludos. ¡Saludo! A Peche! ¡Felicesia! Para el mejor. Yo también. Contador. ¡Todos! Felicidades, saludos. Buenas noches. Buenas noches, Nuevo León. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Parte de Nuevo León, también agradecer primero a Laura, a Héctor y a todo el equipo directivo por haber organizado este brindis, el unirnos a todas las federadas en este evento. La verdad que es muy buena idea. Ojalá y se siga con este tipo de celebraciones. La verdad que muchas felicidades por ello y por esta iniciativa. Pues desearles desde acá, desde Nuevo León, a cada uno de ustedes y sus familias, pues, felices fiestas. Que sea una época, digamos, que aprovechemos, que es de reconciliación para, con aquellos que tengamos diferencias, pues, olvidarnos de esas, de las mismas, aprovechar que los tenemos vivos. Ahorita decían que llegar a 200 años va a ser muy difícil, definitivo. Entonces, hay que aprovechar, este, ahora sí que a cada uno de nuestros seres, este, queridos, este, disfrutarlos. Este, y insisto, pues, este, aprovechar que es una época de reconciliación, ¿no? Entonces, mis mejores deseos para sus familias, para estas, estas fiestas de Navidad. Este, y definitivamente, pues, lo mejor para 2023 y siempre. Pues, un saludo, este, muy afectuoso y un abrazo desde acá, desde Nuevo León, a todos. ¡Abrazo! ¡Saludos! ¡Arriba Monterrey! ¡Arriba Monterrey! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Desde Tabasco. Muy bien, Tabasco. Pues, para agradecerles la invitación, celebramos esta iniciativa que llevan a cabo. Es un, un buen evento. Y bueno, pues, eh, a nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les deseo que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2023. Muchas gracias, enhorabuena y felices de celebrar con ustedes estos 100 años. ¡Saludos, Tabasco! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Por fin días de Querétaro. ¡Viva Querétaro! En un ambiente seguro, libre de caídas, este, quiero agradecerles y desearles lo mejor para este año que termina y el año que sigue, que sea mucho mejor, lleno de éxitos también. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y sobre todo por el, por la unión que se ha tenido con este colegio y con la región. ¿Cuál es la mejor región? Centro Occidente. Muchas gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, Joaquín! ¡Salud! 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 Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, hola a todos. Sí, pero creo que nos estamos cruzando. ¡Adiós dos! Sí. Adelante, Sandra, adelante. Gracias, Eduardo. Quiero saludarte por aquí, nuevamente. Buenas noches a todos. Saludos desde La Perla del Golfo. Soy el Carmen Campeche. Somos una isla y, bueno, somos parte de la capital petrolera del país. Entonces, estamos muy agradecidos porque somos un colegio pequeño, pero de una fortaleza grande de corazón y, sobre todo, muy entusiasmados de poder pertenecer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, agradecemos este tipo de festejos de integración y, sobre todo, todo el apoyo que hemos recibido por parte del Comité Ejecutivo Nacional y, sobre todo, de todos nuestros compañeros de la región, Centrismo Peninsular, que somos más y nos queremos mucho, por cierto, muy unidos. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Les deseo todo el éxito del mundo para los que van a iniciar gestión. También todo el agradecimiento y el reconocimiento a los que están terminando las mismas. Y, bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón, como lo comentaba yo hace ratito a muchos de ustedes. Y tienen las puertas abiertas aquí en Ciudad del Carmen. Feliz siestas para ti. ¡Saludos, Sandra! ¡Salud! ¡Gracias, salud! ¡Gracias! Ciudad del Carmen. Sandra, tienes que mandar camarones, ¿eh? Sí, claro que sí. Ahora sí, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! De Contadores Públicos del Estado de Guerrero, les desea felices fiestas. Este año está terminando bien y creo que pintan mejor. Así que los felicito, Presidenta, a todos, a todo el Comité, por esta iniciativa. Y Acapulco los espera siempre con las puertas abiertas. ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Salud, Eduardo! ¡Saludos hasta Acapulco! Hola, ¿cómo están? Buenas noches, si me escuchan. Su servidor, Fabián Montiel Gómez. Sí. Hablando directamente desde la cuna de la nación, Tlaxcala. Un gusto saludar a cada uno de los integrantes. Veo que están bastante reunidos, muy alegres, muy contentos. Grandes amigos del Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala. Y bueno, pues solamente para hacer el uríndice y agradecerles la invitación, esta iniciativa y sobre todo para desearles de verdad el mejor de los éxitos en su gestión en cada uno de ustedes y para que el siguiente 2023 esté lleno de metas y sobre todo de logros y éxitos. Muchas felicitades a todos los centracolegios, a las 47 delegaciones. Un gusto saludarlos directamente desde Tlaxcala, la bella. Mucho gusto. Felicidades, Fabián. Un abrazo. Un abrazo, Tlaxcala. Hola, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, hola. Hola, muy buenas noches a todos. Desde Hermosillo, desde el Colegio de Sonora. Un gusto saludarlos a todos los del CEMI, a todos los 60 colegios hermanos. Encantada de estar en esta bonita reunión, aunque virtual, muy cálida. Muchas gracias por la idea. Gracias, TEN. Gracias, Héctor. Gracias a nuestro presidente, a todo el CEMI. Muchísimas gracias y felicitados, felicitarlos porque por todo este gran festejo que están haciendo en los 100 años. Totalmente felices de estar en la región noroeste. Por acá los esperamos a todos, Hermosillo, Mazatlán, está hermoso. Les va a encantar, así es que por aquí los esperamos en la región noroeste. Gracias, saludos. Saludos. Gracias. Gracias, Domina. Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Luis Eduardo Torres, del Colegio de Culiacán. Hola, Culiacán. ¿Cómo están? Muy bien. Acá los esperamos a todos en la convención regional y en la nacional aquí en Mazatlán y la regional aquí en Culiacán también, la región noroeste. La más bailadora de todas. La más alegre. La más alegre de todas y la más gritona. Les deseo a todos que pasen una muy feliz Navidad, unas felices fiestas, que estén llenos de paz, que este año que acaba de terminar sea de refuerzo, de decir qué es lo que nos hace falta, lo que nos ha pegado mucho ahorita con la pandemia, estos dos años y medio, casi tres, que es lo que nos hace falta como seres humanos para salir adelante. Que Dios nos los bendiga a todos y que tengan muy felices fiestas y pues salud aquí con Luisquito. A gusto. Salud. 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 Salud y saludos a Culiacán. Un abrazo. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Con esto aquí la cámara, ahora sí. Disculpen, vengo manejando, pero no quise dejar de pasar para saludarlos, agradecerles. Presidenta Laura, presidente Héctor, un abrazo. Gracias a todo el consejo por hacer esta unión, esta relación con todos nosotros y pues todos y cada uno de ustedes desearles lo mejor para esta feliz Navidad antes que nada. Feliz año para todos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Orgulloso y contento porque aquí será la sede de los 100 años aquí en Mazatlán, lo cual lo esperamos y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo a todos, felices fiestas y pásenle bien, Quincy, muchas bendiciones. Saludos, felices fiestas. Gracias, Mazatlán. Estaciónate, Pedro, por favor. No, ya me paré, ya me paré para hablar, gracias. Ah, va a ser una pulmonía. Aquí lo vamos a esperar con los abiertos, eh, Mazatlán. Ya saben que nos conocen. Si lo vieran en el carrazo que anda, mi amigo Pedro. Amigo Arturo, saca uso Moreno, un abrazo. Trae un auto blindado, mi compa. Un abrazo, Arturo. Abrazo, Pedro. Un abrazo. Laura, Héctor, a todos. Un fuerte abrazo, felicidades. Que estén bien. Un abrazo. Buenas noches. Tenemos faltos 35. Uxla Gutiérrez, Chiapas. Los saluda el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, su servidor Rodulfo Rodríguez. ¡Hola, Chiapanecos! ¡Hola, Chiapanecos! Para desearles que la paz del Señor Jesucristo esté en todo con todos nosotros y que el 2023 sea de unidad, que logremos la meta de ser uno solo como instituto. Y le deseamos a todos mucho amor, porque el amor construye y transforma vidas. Muy contento de este evento. Les envío un saludo de todos los socios de nuestro colegio y un abrazo. Muchas felicidades a todos. Son felices. Dos mil veintitrés. Igual para ustedes. Gracias, Chiapanecos. Amigos, buenas noches desde Puebla, saludando. ¿Qué tal? Primero que nada... ¡Hola! Hola, amigos. De veras un gustazo ver tanto amigo allá. Les digo que cómo se me antojan esas posadas tan padres a las que se asiste, a todos los amigos del CEN. Les estimamos mucho, les queremos mucho, les deseamos lo mejor a todos los socios de todos los colegios, a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, todo el éxito del mundo, Laura. Héctor, eres un líder también fantástico, hermano. Entonces, estamos en muy buenas manos para cerrar con todo éxito estos 100 años de celebración. Les mandamos desde Puebla un abrazo con muchísimo afecto. Y ya saben que la convención regional va a ser aquí en Puebla en el mes de mayo. Vamos a tener por allá, anda mi amigo Santiago Rejón. Entre él y yo estamos aquí organizando y los esperamos con mucho cariño a todos. Serán lo mejor recibidos aquí en Puebla. Abrazo a todos y que Dios los bendiga y nos dé muchas cosas buenas para 2023. Gracias, Ricardo. Ricardo. El Comité Ejecutivo Nacional sesionará en Puebla, así que nos veremos en esta convención regional. Un abrazo a la distancia, amigo. Un abrazo, amigo. Gracias, amiga. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Saludos desde Cuautla, Morelos. ¡Cállara! Deseo que este año lo cierren en compañía de toda su familia y que el próximo estemos celebrando el grande estos 100 años de la contaduría. Un abrazo e infinitas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Igual para ti, José. Gracias. Sí, faltan un 85. Pues bien, con esto, con este espacio de convivencia que nos da muchísimo gusto compartir en la distancia, pues vamos a dar por concluido este brindis, brindis virtual con nuestros 60 colegios y 47 delegaciones. Gracias por conectarse, gracias por ser un solo equipo y estar unidos en esta celebración del centenario. Entonces, les deseamos felices fiestas, les deseamos que estén en familia, convivan, que la pasen muy bien, con mucha salud y pues recuerden que todos somos IMSP. ¡Saludos! ¡Saludos!